Escuchamos. Hola amigos, nuevamente hoy arranca una nueva edición de la Semana del Documental y es por eso que estamos con la coordinadora Marta García para que nos cuente un poco sobre este encuentro de cine documental internacional que se daba siempre presencial en nuestro país y ahora bueno, obviamente por causa de la pandemia, es la segunda edición virtual. Contame un poquito cómo fue la primera experiencia que tuvieron el año pasado atravesados por la pandemia. Bueno, sí, tal cual como decís, este año es la segunda edición virtual. El año pasado nos agarró como con el pie cambiado, como en todas las actividades. Entonces tuvimos que reinventarnos en cosa de dos o tres meses y la verdad que la experiencia fue súper enriquecedora por más que nos fuimos de las salas de cine, que es como el lugar natural de las películas. Bueno, buscamos la manera, buscamos formas para que el intercambio que se da sobre todo después de las películas siguiera sucediendo. Entonces ahí, bueno, se propusieron charlas con los equipos, entre el público y los equipos que bueno, de alguna forma trajo como ese espíritu de encuentro que en la sala, bueno, es como el lugar natural, como decía. Y algo que es interesante también es que al ser virtual pudimos, por ejemplo, pudieron participar personas que otros años quizás no podían venir porque habitualmente hacíamos las exhibiciones acá en la Sala Soita Rosa, que es el centro de Montevideo. Entonces, bueno, el año pasado tuvimos, por ejemplo, público de otros barrios de Montevideo, también de otros departamentos que no son Montevideo, lo cual como que el intercambio que se daba de forma posterior era mucho más enriquecedor porque son miradas súper diversas, ¿no? Y eso también se replicaba a nivel internacional. Por ejemplo, la región de Centroamérica es una región que no está tan presente habitualmente acá cuando era presencial por la cuestión de los pasajes y eso. Y sin embargo, el año pasado sentimos una presencia mucho mayor en ese sentido. Así que, bueno, tiene sus cuestiones negativas, pero también tuvo algún beneficio, digamos. Porque más allá de llegar a otros países, también llegaron con más facilidad al interior del país, ¿no? Quizás había gente amante del cine documental que se le complicaba venir a la Sala Cita Rosa por alguna razón y, bueno, no es la misma experiencia que verlo en una sala de cine o en una sala de teatro, pero lo pudo ver desde sus casas, desde la comodidad, quizás enriquecerse con cine internacional. Sí, bueno, tal cual. Como que ese fue uno de los objetivos. Nos costó unos días darnos cuenta porque al principio fue... Claro, todo negativo. Sí, claro. Pero cuando empezamos a ver esa posibilidad, nada, sentimos que había una riqueza y de poder, bueno, que otros departamentos que quizás son propuestas de cine que no están tan presentes en las salas y tampoco en las plataformas. Hoy en día que hay múltiples plataformas de streaming, digamos, de cine online, pero bueno, es un cine diferente, también está como de alguna forma programado, ¿no? Como que a veces entras en las plataformas y te abrumás de la cantidad de cosas que hay. Bueno, acá hay como una propuesta por día. ¿Y hay una temática en particular en este Doc Montevideo? ¿Qué perfil de películas hay? Bueno, todos los años la propuesta que proponemos desde el equipo es ofrecer una... Bueno, obviamente un retazo porque no podemos abarcar todo, pero de la producción de cine documental reciente de América Latina. Este año no es que buscamos una temática concreta, no lo buscamos desde la selección, pero sí que se dio que hay una temática que atraviesa un poco toda la programación, que es la cuestión de la tierra, del trabajo, de la vinculación de las personas y de las sociedades con la tierra, también de los pueblos originarios en algunos países. Sí, está como atravesada de una manera súper natural, se dio, de hecho hay como diálogo entre las películas, ¿no? También en ese sentido. ¿Hay alguna manera de vincularse entre las personas que ven y los realizadores de los documentales? Sí, las películas están disponibles 24 horas, a partir de hoy a las 19 queda la primera disponible y todos los días cuando termina esa exhibición tenemos una charla, la primera será mañana a las 19.30 en la que participan el equipo de la película y el público. Ah, muy interesante porque ahí existe la posibilidad de intercambiar, que quizás eso también hubiese sido difícil y que vinieran los realizadores aquí a una situación presencial. Sí, en pandemia seguro, antes lo hacíamos acá en la sala y también algo que nos trajo el online es que esas charlas, esos intercambios que en sala se daban muy cortitos porque teníamos unos horarios, claro, concretos, claro. Ahora en la virtualidad, bueno, podemos ir con un poco más en profundidad a hablar sobre los procesos, a intercambiar entre el público y los equipos de las películas. Y para el sector de la realización audiovisual, ¿ha sido muy difícil la pandemia o se han abierto más posibilidades? Bueno, yo creo que depende de los países, Uruguay en concreto recibió varios rodajes internacionales de series y de películas, de plataformas y en ese sentido ha habido trabajo en el ámbito de los rodajes. Quizás no se ha producido tanto producción nacional, porque bueno, está como esa producción internacional presente, pero en ese sentido sí y ahora ya empiezan a estrenar películas, así que bueno, esperemos que sea un camino de ida. ¿Y sentís que este formato de festivales de manera virtual llegó para quedarse, que es algo que se va a empezar a implementar? Bueno, no sé, la verdad que no lo sé. Es muy incierto. Creo que sí que van a ser híbridos. O sea, de hecho ya está sucediendo que hay, sobre todo los grandes festivales que de alguna manera van marcando como la agenda, están planteando propuestas híbridas, pero eso también es complejo porque de alguna forma son como dos eventos en paralelo. Entonces, bueno, no lo sé. Veremos. Y Marta, en cuanto a esta semana del documental, decíamos, arranca hoy a las 19 horas con el estreno de cuál? El estreno de la película Umbral, que es una película brasilera de una directora que se llama Coracy Ruiz, que es una película, es autobiográfica de la directora que cuenta el proceso que ella vivió como madre. Tiene un hijo, es un hijo trans, entonces cuenta la transición de género de su hijo entre 3, 4 años, desde la preadolescencia hasta casi los 18 años. Es una película súper, así como conmovedora, movilizadora, súper honesta, así que les invito a verla hoy a las 7 de la tarde. Arranca hoy, termina? El día 30. Tenemos 10 películas, una por día. Cada película está disponible 24 horas. ¿Cómo se hace para verlas? Pues entran en la página web, dogmontevideo.com, y ahí acceden a la reserva de un abono a través de un formulario, que sale 700 pesos el abono, y ya después, o sea, con ese abono se tiene acceso a toda la semana. Ah, buenísimo. 700 pesos uruguayos y podés ver toda la semana de películas. ¿Se estrena una película por día? Exacto, una película por día, y después de la exhibición tenemos esas charlas entre el público y los equipos. Y hace que la película sea aún más enriquecedora. Sí, es la búsqueda también, sí. Y que haya un poco de encuentro también, ¿no? Muchísimas gracias, Marta. Yo creo que esta modalidad llegó un poco para quedarse, o que mismo a la vuelta de los festivales presenciales se le va a encontrar otro ganchito más, ¿no?, para darle una motivación más al que viene. Sí, veremos, veremos. Yo la verdad que las salas abran y que las películas vuelvan a las salas, la verdad que esa experiencia colectiva que se da en la sala es mágica, y la experiencia virtual es otra, ¿no? Como que, bueno, no es que sea peor ni mejor, sino que es otra, y bueno, hoy estamos vivenciando esa, y bueno, en el futuro ya veremos. Por suerte se puede hacer. Totalmente, por suerte pudimos adaptarnos, tal cual. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y los que ya saben, este planazo arranca hoy a las 19 horas, y tienen 24 horas para ver la primera película. Por 700 pesos tienen el pase libre para toda la semana. Seguimos con ustedes, amigos. Divino, Cami, muchísimas gracias. Espegable. Que es como dice ella, ¿no?, el ir a una sala tiene una magia que no lo tiene de forma virtual, es lo que vivimos ahora, pero también aquellos que de repente no pueden acceder a la sala, que lo puedan hacer de forma virtual, como dice Cami, de que llegó para quedarse. Totalmente, y yo creo que coincido con eso, que hay muchas cosas que vinieron para quedarse, y una quizás sea esta, ¿no? Tal cual. Tal cual. Bueno, atención, lo que vino...